Bienvenidos una vez más a Desjuego211 Estamos en la Academia de Vuelos de la ARAFALCON Y hoy vamos a hablar sobre el ILS Estamos en el simulador de vuelos FALCON BMS 4.33 Hay una pequeña novedad con respecto a la 4.32 A la hora de activar el ILS Y es lo que vamos a cubrir en este vídeo Y vamos a ver cómo se hace Entonces lo primero va a ser con el ICP Dar al botón 1 Y aquí pondríamos el TACAN de la base Realmente el TACAN no es necesario Pero vamos a escribirlo ya que lo sabemos Y nos vamos a guiar por el El TACAN de la base a la que voy es el 83X Con lo cual giro 83, Enter Ya veis que el channel está en 83 Lo podéis ver también en el GDATISPLAY Y lo más importante es saber el ILS La frecuencia de ILS de la pista a la que vamos a aterrizar En este caso yo he elegido la pista 1.4 derecha Y en esta base a la que voy De Kimpo La frecuencia de 1.4 derecha es 110 10.1 Como escriba 1101 me basta No hay que escribir puntos Y ya veis que ya se me ha introducido En el ILS La frecuencia de ILS Y me falta poner el curso de la pista Que según la carta de la base Es 144 Y lo introducimos Si no lo supierais Simplemente poner Si la base es La pista es La pista 14 Perdón Pues pondréis 140 ¿Vale? Pero lo suyo es poner el que pone la carta De navegación Bueno pues Ya lo tenemos configurado Hasta aquí no hay ninguna novedad Pero veis que el ILS Sigue estando apagado Diréis que hay que seleccionarlo Aquí abajo Bueno Hay que seleccionarlo Pero eso no nos lo va a activar Lo podemos poner en ILS La única diferencia es Si el Uy perdón Que muevo esto La cuestión Que nos va a indicar La flechita esta De aquí abajo Nos va a indicar O la base de TACAN Que tenemos seleccionada O en este caso Si lo pongo en NAB Nos marcaría el WIP Que ahora mismo coincide Que lo tengo a mi 6 Pero si lo paso al siguiente Ahí veis que lo paso al siguiente Me indica que está al este WIP 4 Así que vamos a ponerlo en TACAN Ya que lo normal es usarlo con TACAN Y veis que el TACAN Vuelve aquí Si pongo solo la opción de TACAN La barrita esta Si me indica el curso Para interseccionar el curso Que tengo seleccionado Pero si lo pongo en modo ILS Lo que me va a indicar Va a ser la desviación del ILS Cada punto son 2,5 grados Con una precisión máxima de 5 grados Por eso tenemos 2 puntos A izquierda y a derecha Y la banderola roja Es que evidentemente No está funcionando Porque estamos fuera de rango Del ILS Hay otra cosa Voy a meterme otra vez En el menú del ILS Y mientras va tanto Voy a ir Bueno, no voy a ir todavía Porque lo tengo apagado Como veis El CMD Steering Eso está por defecto activado Tengo los cursores encima de él Si no los estuviese encima Pues los podría mover Con esto los movería Y con el 0 por ejemplo Lo cambio Lo activo o lo desactivo Lo normal es tenerlo activado Porque así Nuestro TACAN Nuestro Renacuajo De aquí Nos va a indicar Donde tenemos que ir Para interceptar el ILS No hace falta Ni siquiera que Unamos las barras Pero vamos a lo importante Y la novedad Es activar el ILS Así que nos tenemos que ir Al panel de audio 2 Y aquí Al botón de ILS Darle un clic Y ya está activo ¿Vale? Y fijaos Que ahora mismo Tengo el ILS En el GAD Play Porque ya lo había configurado Aquí abajo ¿No? Si lo quito Me desaparece Y si lo doy Otra vez Me lo pone Y aparte En el centro artificial Nos saldrá cuando esté En rango Cuando está así punteado Es que estamos fuera de rango Así que nos vamos a guiar Por TACAN Vamos a volar directamente Al TACAN Entonces aquí lo vemos Que el TACAN Lo tengo justo a las 6 ahora Así que voy a dar media vuelta Bueno Voy a dar media vuelta Tranquilamente Y vamos a ver El paisaje este Que tenemos por aquí Si hay escuchado Ahí algún trueno O tal A ver si tenemos suerte Y vemos algún rayo Y ya casi estoy En el rumbo Ya estoy volando Directamente A la estación TACAN Ok Vamos a intentar Mantener unas 4000 pies A disfrutar de esta climatología Tan bonita Que nos ofrece Falcon Ahí vemos que está lloven de todo Y bueno Vamos a ir bajando la velocidad Juntando TACAN Y el ILS Podríamos coger Y decir que el curso Poner el 144 Que es el de la pista Que voy a aterrizar Así que si consigo Que esto vaya a gire más rápido La rueda Ahora toda la tengo un poco Que no quiere Hacerme caso nunca 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 El 144 Ya Lo tengo para Perfecto Podría usar el TACAN En vez del ILS Podría pasar ahora al TACAN Terminar de alinearme En el radial 144 Y ya está Pero lo vamos a hacer a pelo Porque queremos hablar solo del ILS Lo vamos a dejar con el comando en este impuesto Y vais a ver que no tengo ni que pensar Lo vamos a hacer un poco de tiempo Y vamos a hablar por los detalles Mientras entramos en frecuencia o no En rango o no ¿Por qué frecuencias usa el ILS para funcionar? Pues usa desde La banda VHF Desde 108.1 Hasta 119.95 ¿Vale? Normalmente Excepto ciertos aeropuertos Porque tengan mal al lado O porque Por la geometría de las montañas No se pueda O cualquier cosa Suelen tener dos radiobalizas Que luego se nos iluminará Esta lucecita de aquí Y sonará un código morse Cuando las sobrevolemos Una está a una distancia de 6 millas Y la otra está a 0,5 millas A la media milla ¿Vale? De la pista Siempre que sea posible ¿No? Por ejemplo La base de Kunsan No puede Porque tiene mar Tanto las pistas del norte Como las de sur O sea que no Entres por el rumbo que entres No van a tener esos beacons Que se llaman Entonces nos va a dar igual Pero el resto de bases Si suele tenerlas Hoy hemos visto Hay un rayo Ahí se ha escuchado Un poco el trueno Y bueno Como podéis ver Si veis ahí en el HSI En el SSD Perdón La base está aquí Donde tengo yo la cruz Ahora Ahí Y más o menos Pues me voy encarando Yendo hacia ella Se me ha ido Porque es No me he ido a mirar Aquí No estaba el Takan Voy a corregir Ah Y justo ahora ya tengo Lectura del ILS Fijaros Vamos a hacer una pausa Aquí Fijaros aquí En el Head of Display Otra novedad Que antes el Tadpole Seguía siendo un Tadpole Ahora es un circulito Simplemente Le han quitado el palo Cuando tenemos lecturas De ILS Y tenemos el localizador Por ahora Que no es de izquierda y derecha El Glider Slow El de la senda de planeta Todavía no Ok Eso es que por la distancia Uno tiene más distancia Que otro Aparte También hay Hasta 18 millas En un margen De la pista De 5 grados Pues sí puede Detestar el ILS No más de ese margen Vale Y ahora Justo por hablar Se me ha cambiado Y ya tengo Detección De el Glider Slow Y ahora vemos Que El renacujillo Se nos ha Vuelto a activar Vale Es otra Referencias Para saber Si le podemos seguir O que tenemos En pantalla Entonces Vamos a pausar Porque ahora las cosas Van a ir más o menos rápida Y quiero explicar Varias cosas Bueno Head of Display Nos centramos en Head of Display Pero que sepáis Que aquí en el ocidente artificial Tenemos también Las barras De la localizadora Que es la vertical Y la Glide Slow La Glide Que es la Horizontal Bueno La idea es hacer Una cruz perfecta Y veis que tenemos La desviación De los puntos Con el Vamos a poner A ver En pausa En vez de Ahí En freeze En vez de En pausa A ver si puedo operar Ahí veis que tenemos El vector de velocidad Que está encima Del PadTagPol La idea Como tenemos El Comando en Steel Impuesto Es que Sigamos siempre Al TagPol Que TagPol Va a coincidir Con esta V Aquí Que tenemos Tumbada Que esta es la que nos va a indicar El rumbo Corregido Con respecto al viento Que tenemos Que tenemos que mantener Para aterrizar en la pista Una vez que estemos alineados ¿Vale? Imaginaos que yo ya estuviera alineado Con la pista Me estaría desviando Porque el viento Me está empujando Hacia la derecha Me está empujando Hacia la izquierda Porque yo tendría que Salme más Hacia la derecha Para hacer que esta V Se pusiera en el centro ¿Vale? Así mantendríamos Compensado con el viento Entonces Si quito El Comando en Steel Lo he quitado Y veis Os fijáis En el TagPol Lo activo Lo quito El TagPol Para indicarme Donde está el WP Con lo cual Tengo que hacer yo A ojímetro Sigo teniendo La corrección Del viento Con lo cual No es gran problema Porque de hecho La corrección Del viento Me está también Indicando Hasta que esté alineado En pista Que rumbo Tengo que llevar Para alinearme Con el ILS Pero Si lo hacemos Con el Comando en Steel Es mucho más gráfico Porque es Básicamente Meterlo Dentro del Vector de Velocidad Entonces Vamos con ello A ver Que configuro El Tracker Para que tengamos Una buena vista Vale Yo creo ahí Vamos Vámonos Voy a bajar Ya el tren Aunque estoy un poco lejos Pero bueno Para que no se me olvide Luego Y ahora Una vez Con el tren abajo La única diferencia Fijaos Que tengo La información del DED En pantalla Si le doy Al botón de Uncache La U en el teclado Veis que se me quita Pero también Pierdo el ILS Vale Entonces Uncache En este caso Si es verdad Que nos deja Más visibilidad En el GeoDatic Plate Pero No nos interesa En este caso La fase final Cuando pasemos a visual Porque siempre hay que tener Visual de la pista Entonces Más o menos ahora Hay que tener cuidado Con los vientos Que nos van Empujando para arriba y para abajo No sobrecompensarlos Porque te empuja Tú quieres compensar Una palanca Y a la que te ha dejado Empujar Te ha sido tú más Bueno Más o menos Estamos yendo bien Estamos todavía A cierta distancia La cruz es casi perfecta Estamos viendo Que está empezando A bajar El Glyde Slow Así que tendremos Que bajar Lo suyo es Volar bajo Y siempre interceptar El Glyde Slow Ver que te está cayendo De arriba hacia abajo No coger y ver Que está abajo Y pegarte Un descenso enorme Vale Entonces Lo suyo es Llegarle siempre Un poquito alto Porque es más fácil Corregir hacia arriba Que hacia abajo Pero claro Te tiene que dejar el viento Ahora mismo Más o menos Estoy yendo Todavía podemos hablar De más o menos Vemos que tenemos Visibilidad estable A la hora de final Vale Estoy a 2000 pies Y veo el suelo Así que no voy a tener Problemas con la mínima A la hora de aterrizar Porque ya os digo Siempre hay que aterrizar en visual El ILS te va a llegar Hasta el punto de la mínima Si en la mínima Por la carta Que suelen ser 200 pies No ves la pista Aborta Te puedes arriesgar Y coger y aterrizar Y decir Oh que bueno soy Que culito tengo Pero Lo mismo La cagas Porque hay un No sé Hay un perro En medio de la pista La atropellas Se mete dentro del motor Empieza a ver todo Y lo fácil es Irse a otro aeropuerto Vale Siempre Safety 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 Bueno Ahí estamos viendo Vamos a analizar un poco La situación Voy a pausar Seguimos Con la cruz Bien hecha Vemos que A distancias lejanas Es fácil De llevarla Permanentemente En forma de cruz Ya veremos Que cuando me acerque Me va a ser Más complicado Porque la precisión Al ser tan cercana Que me mueva Hacia un lado Va a ser Más sensible En cuanto al HSI Podemos ver Voy a congelarlo Ahora si puedo operar Vemos que estoy A Unas Círculo exterior Son 10 millas El interior 5 Un poquito más Sobre 7 Así que en breve Debería empezar A escuchar El tono Del beacon exterior Que lo vamos a reconocer Por su intermitencia lenta Su baja frecuencia Vale El interior El exterior Es de frecuencia lenta Y el interior Es de frecuencia más rápida Antes había 3 beacons Pero a día de hoy Solo hay 2 Supongo que es porque Realmente El lejano Porque creo que eliminaron Es el lejano Ha quedado medio El cercano No estoy muy puesto En ese tema Pero creo que eliminaron Porque tampoco Que fuera de mucha Referencia Y sobre todo Porque un aeropuerto Entonces ya tenía Que abarcar Muchísimo más espacio Porque fijaos En DCS está muy bien Montado Porque las estaciones Tienen su estructura Aquí en BMS Pues no No sé si todas Tienen estructura Escuchamos Y vemos La luz He pausado He congelado Más bien Me he confundido Todo este botón Y vemos Que tenemos aquí La luz De Beacon Y ahora Seguro escuchando El audio Vale Muy bien Pues ese pitido Nos sirve para decir A ver Tienes que mirar La carta de navegación Y ver A qué altura estás Vale Generalmente Tiene que ser a 2000 pies Y luego Según el aeropuerto Pues te va a decir Que ya empiezas a bajar O no En este caso Veis como Estoy bajando En una senda de planeo Que por defecto En BMS Suele ser de 3 grados Yo ahora me la estoy metiendo De 5 Porque no la llevo clavada Vale Parte por culpa del viento ¿No? Me estaba meneando Todo el rato Ver la bien para arriba y para abajo Ahora la tengo clavada Debería subir Ahí tengo 2,5 Y si lo mantienes ahí Debería Si el viento no me fastidia Llevarlo Y ahora que estamos alineados Volvemos a pausar Y lo que os decía De la alineación con el viento Veis Que en principio El viento me está expulsando Si tengo que girar hacia la izquierda Me está expulsando a la derecha Que más o menos coincide Con el gráfico del tapol Que se ve ahí Un pelín a la izquierda Y luego aquí en el centro artificial La indicación de Que aquí se aprecia un poco más Que estoy volando alto ¿Vale? Estoy volando un poco alto Mientras Bueno, aquí también se ve en eje de display Así de lejos se ve menos Pero O sea Para saber si vuelas alto o bajo Véis que abajo En el En el Al centro artificial Se ve un poquito mejor ¿No? Si vuelas alto o bajo Bueno, pues continuamos Con calma Y ya Velocidades Parámetros Aerofrenos Estas cosas Todavía no podemos Que quitar Porque todavía no sabemos ¿Dónde está? Aunque la pista La vamos a ver en breve Fijaos que por la altura Estoy muy alto Estoy altísimo Estoy altísimo 600 pies Ah, pero La estamos viendo ¿Ves? Según estoy muy alto Pero Yo ya tengo visual Con la pista Y estoy a 500 pies Y ahí tengo Voy a pausar Y si nos fijamos En el este Hace intermitencia Un poco más rápido Vale, pues ahora Ya pasaríamos a visual Aterrizaje visual Vale Quitaríamos esto Si no hace falta Lo ponemos Y básicamente Aterrizar Como se pueda Si no deja viento Taz down Bueno, pues eso Ha sido Lo que es el ILS Focus 11 Impulsar Next time Get a clear Before landing Me olvidé pedirle Primero patalizar Con tanta explicación Vale Así que espero Que os haya servido Más o menos Para la novedad Vale Vamos a salir de pista Ya habéis visto Que lo principal Es el La novedad De la 433 Es el tema De activar El ILS Ok Si no lo activamos Vais a poder ver Que no Que no funciona Y sabíais Usarlo de antes Pero Ya no funcionaría Eh Practicar Con el Primero Con el combat Steering Como viene por defecto Vale Como lo he hecho Yo Y luego Cuando ya veis Que sobre todo Cuanto más minutos Tengáis Ya veis Que es bastante Difícil Y yo Vale Pero cuando no Tengáis El combat Steering En vez De estar Fijándose En la vista De la Cuajo Evidentemente Lo que Vais a hacer Es Seguir Intentando Hacer La Cruz Con 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 El Fren Perdón Hacer La Cruz Tanto El Display Como En Artificial Del Localizador Cladid Y La V Que Ahora Está Mejunge Aquí La V Que Tenemos Aquí Arriba Del V De la Corrección del V Esa V Para Alinear con pista Y Os Va a Dar Directamente El Rumbo De Alineamiento Con La Compensación Del V Ok Y Bueno Estamos Disfrutando De Esta lluvia Aquí Muy Divertida Y Sin Más Se Me A Olvido Hasta Luz De Taxi No Es Lo que tiene que hacer El video Siempre Se nota que está activada Bueno Pues Chicos Espero que De A De A De A De A espero que os haya gustado el vídeo darle a like, comentar si tenéis dudas pasad por el foro del jugador 111 y ahí os podemos aclarar lo que sea si no te lo aclaro yo en el canal porque no puedo responder así que chicos, un saludo volar online, que siempre os aprenderéis más y mejor y más rápido sin más me despido, bye bye